Lírica número 2 Agua Regresaron los Mocados Parandulera Joani es Parandulera Baby Lore Junto al bicho Yo tengo que dar Quedarte, guayarte, azotarte Eso mismo, eso mismo ¿Cómo es la vaina? Bueno, déjame ratificarle Él quiere decir que día 22 de agosto A partir de ese día Vamos a estar todos los miércoles mojito En el Dolphin Mall ¿Cómo es la vaina, Tigre? Tengo un grato doméstico Mi gente, como dijo Yeyo A partir del día 22 de agosto Estaremos todos los miércoles El Mojito Show Super, super, super inclusivo De humor, los mejores humoristas de Miami Domina, bebida, baile Empieza a las 9 Termina a las 12 el show de humor Y de 12 hasta las 5 Música grabada Y fiesta Así mismo lo esperamos Sí que lo esperamos Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Como tú quieras Lo hacemos en la piscina También en la escalera Y en el piso En la cocina En la bañera Wow, wow, wow Soy original Y entre humo y alcohol Tú y yo Haciéndolo Tocándonos Devorándonos Y recuerda que a una loca como tú Le hace falta un sueño ¡Viva, viva, 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 viva!